La Biblia, Palabra Infalible 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. 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 una espina en vuestros ojos, hasta que os disipe y arranque de esta excelente tierra que os ha dado. Solo quiero decir esto, aunque solo estoy leyendo para llegar al punto en donde me quedé con los hermanos en el primer servicio presencial, que aquí lo que sucedió fue que el pueblo se iba a mezclar con las naciones que había conquistado, iba a agarrar las costumbres de ellos, se iban incluso a cazar, e iban a seguir adorando los ídolos que os adoraban y entonces eso les vino a ser piedra de tropiezo. Ahí dijimos que la piedra de tropiezo va a provenir de las juntas que nosotros tengamos. Muchas personas dicen que no es así, pues será su problema, la Biblia dice que sí es así. Dice no te juntes con el hombre agresivo, no te juntes con... y empieza a dar una lista al Señor de las personas con las que no nos deberíamos de juntar. Dice la Biblia ya en el Nuevo Testamento que si alguien no trae esta doctrina, dice el apóstol del amor, que es el apóstol Juan, ni siquiera lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido porque el que le dice tal cosa es participante de sus malas obras. Dice no impongáis las manos con ligereza, ni seáis participante de pecados ajenos. O sea, sí tiene mucho que ver con quién nos relacionamos y nos unimos, sobre todo en las cuestiones de orden espiritual. Porque en el resto de las situaciones pues es obvio que tendríamos que salir del mundo. Vas a ir a comprar zapatos, no puedes pretender comprárselos solamente a una zapatería cuyos todos empleados son cristianos. No, no, eso no es lo que predicamos. Pero las tareas superficiales, carnales, llamémosle así, materiales, laborales, pues eso sí con todo el mundo y hacerle bien a todo el mundo. Pero la comunión, espíritu con espíritu, no se puede con todos. Porque si no se va a convertir en una piedra tropiezo. Yo desafortunadamente le mostré un video a los hermanos hoy en la mañana en donde hacia ese camino va una gran cantidad de gente que se decía ser cristiana. Nosotros como atalayas, como sentinelas, nos paramos sobre el muro y gritamos que eso no es correcto. Pero el que quiera hacerlo, pues su sangre sea sobre él. Pero el que sea advertido y se retraje, pues bien hará. Pero nosotros es necesario que lo digamos. Uno de los últimos peligros de la iglesia va a ser el ecumenismo. Téngalo por seguro. Y ya lo estamos viendo. Entonces, eso es una piedra de tropiezo. Bueno, eso lo dijimos. Perdón que tuve que recoger esa espiguita y no quedarme solo en la lectura. Le voy a seguir leyendo otras cosas que hemos dicho. Jueces 827. Dijimos que Gedeón tomó los ídolos, los helidos, lo que hizo con el oro que le ofrendaron, ¿verdad? Y lo colocó en su ciudad y se prostituyeron, todos se desviaron. Y eso fue piedra de tropiezo para él. Entonces, en el servicio anterior, en el segmento anterior, dijimos que lo que había hecho Gedeón, básicamente que se convirtió en piedra de tropiezo, fue no cumplir su responsabilidad. No cumplió con su responsabilidad. Eso estuvo muy malo. Porque eso dio pie a todo lo demás. Sin embargo, el hecho de hacer un ídolo y de algo que Dios le había entregado, eso, hermano, solo quiero recoger esta espiguita. Mira, cuando Dios te bendiga con lo material, y yo sé que a algunos ya los bendijo y a otros estará por bendecirlos. Cuando Dios te bendiga con lo material, cumple los principios bíblicos para que esa bendición no se convierta en un ídolo que sea piedra de tropiezo. Por ejemplo, el pueblo israelí salió de la cautividad de Egipto, le pidieron oro y plata, según el mandato divino a los egipcios, y los egipcios con tal de que se fueran les dieron oro y plata, pero en abundancia, y ellos se fueron. Pero no cumplieron los principios que Dios quería, y entonces en el desierto empezaron a malutilizar el recurso que Dios les había dado. Lo primero que hicieron fue adornos para sí mismos, se lo echaron encima. ¿Por qué digo esto? Porque lo segundo que hicieron fue un becerro de oro. ¿Y de dónde sacaron el becerro de oro? Del oro que se habían echado ellos encima, que no era para eso. Entonces, ellos empezaron a hacer aretes, cadenas, collares y todo. Ellos no tenían esa costumbre, tenían más de 400 años de ser esclavos. ¿Usted cree que un esclavo que está pisoteando el lodo para hacer ladríos va a tener una cadena de oro? De ninguna manera. Las cadenas que va a tener son de bronce para que no se escape, pero cadenas de oro y esclavas y toda esa cuestión, eso no, no estoy diciendo que eso sea malo, por cierto, ¿ok? Lo que estoy diciendo es que ellos no tuvieron la sabiduría de que aquello que Dios los bendijo, no le preguntaron a Dios para qué servía. Ahora vemos a Gedeón. Gedeón también pidió oro, se lo pidió a todo el pueblo. Les dijo, yo no los voy a gobernar a ustedes, pero si quieren me pueden dar oro del que le quitaron a los madianitas. Le dieron el oro y ¿qué hizo? Lo convirtió en un ídolo. Esto nos lleva, y bueno, ya le di dos referencias bíblicas, le voy a dar una tercera. Hay un hombre que se llama Micaías en el libro de los jueces. Este hombre le robó plata a su mamá y la mamá pronunció una maldición. Cuando este hombre se dio cuenta que su mamá había pronunciado una maldición, le dijo que lo perdonara, que él era el que lo había tomado y le devolvió la plata. Cuando la señora recupera la plata, ¿ni sabe qué hace? Un ídolo. O sea, hicieron ídolo del oro, los israelitas. Hicieron ídolo del oro de los madianitas. Gedeón hizo ídolo de la plata, la mamá de Micaías, y tenía su perafín. Entonces, esto quiere decir, obviamente, cuando hablamos de oro y de plata, está hablando de ese medio que nosotros utilizamos para poder comerciar, que se llama dinero. Porque antes era trueque el que se hacía, canjes y todo, yo te doy esto y vos me haces aquello, que yo casé este conejo, vos pescaste ese pescado. Y entonces yo tengo dos conejos y vos dos pescados, dame uno. Y quedamos así, mitad, mitad, todo, ya. Ese era una forma como lo hacían. Pero después apareció el dinero. Entre paréntesis, el dinero apareció por primera vez, históricamente hablando, en Babilonia. El dinero procede de Babilonia. ¿Estoy diciendo que el dinero es malo? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el dinero en el corazón es una maldición. Pero el dinero a los pies del Señor, bien utilizado, es una bendición. Eso estoy diciendo. Entonces, una piedra de tropiezo que yo quisiera rescatar esa espiga que no la mencioné con anterioridad en el servicio que nos precedió, es eso. El dinero puede ser una piedra de tropiezo. Y de las más fuertes, porque recuerda que la Biblia dice que el amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero a raíz de todos los males. El cual codiciándolos mucho se extraviaron y se causaron muchos dolores, dice Timoteo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es si Dios te ha bendecido con lo material, dale gloria a Dios, cumple los principios divinos. Cuando vas a hacer una compra de cosas que deseas para tu casa o que necesitas, pídele guianza al Señor. No solo compres cosas que deseas, empieza por comprar cosas que necesitas, pero lo necesario. Para eso vas a tener que tener discernimiento, lo que se necesita y lo que se desea para después. Puede ser que Dios te dé los deseos de tu corazón, pero hazlo sabiamente para que no se convierta en una piedra de tropiezo. Porque ¿qué puede hacer una persona que no tiene los recursos y por saludar, por llevar un regalo, por quedar bien con otra persona, se gasta lo que no tiene, pero lo pone en una tarjeta de crédito? Y después, eso va a ser piedra de tropiezo, porque lo van a perseguir, lo van a perseguir las compañías a las cuales les debe el acreedor y solo por tener una especie de vida o una clase de vida que no le correspondía. Entonces, debemos ser sabios en eso para que no se convierta en piedra de tropiezo. Mucha gente se queja de las deudas y que no le alcanza el dinero, pero yo creo que en algunos casos, pues sí es evidente. Porque ni hijos tienen y no le alcanza, y los dos tienen un buen sueldo, pero no les alcanza. Eso ya es sospechoso en cuanto a que no están administrando bien los recursos que Dios le ha entregado. Cuando uno no hace eso, está huyendo de su responsabilidad, y cuando uno huye de su responsabilidad, como lo enseñamos con anterioridad, entonces está cayendo en hacer una piedra de tropiezo. Limpia el camino del Señor. El camino del Señor, porque Él viene pronto. Y lo primero que hay que hacer, de las siete cosas que hay que hacer, que están descritas en el libro de Lucas y en el libro de Isaías 40, 13 en adelante, lo primerísimo, antes que cualquier cosa, es despedregar el camino. Eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Y lo demás yo creo que va a ser trámite. Si hacemos bien lo primero, lo demás va a ser trámite, va a ser fácil. Miremos entonces otro versículo, por favor, que este también lo habíamos explicado, pero de este no voy a requerir más que leerlo. Saúl dijo, yo la daré a su hija mayor, ¿verdad?, a él, a David, para que ella sea una piedra de tropiezo para él. Ahora las manos, ahora, la mano de los filisteos estaba sobre Saúl. Entonces, note usted que aquí son matrimonios por conveniencia que se convierten en piedras de tropiezo. Un matrimonio definitivamente debe ser por las razones correctas. ¿Cuáles son esas, hermano Sergio? Bueno, por amor, hermano, por amor y que no haya ninguna cosa que se oponga a ello, que podría ser un gran listado de situaciones, ¿verdad, hermano? Pero por amor que lo hagan en el Señor, en los principios bíblicos. Pero cuando se hace por conveniencia, un matrimonio va a ser piedra de tropiezo. Si se va a casar porque no había amor, pero le gustó el apellido que va a heredar, eso le va a ser una piedra de tropiezo más adelante. Si lo hizo porque tenía una buena herencia y entonces se va a tener una clase de vida, eso va a ser una piedra de tropiezo más adelante. Sí, hermano, créame, créame que en eso se convierte. Y pasan los años y en Dios se convierte. Pero el que lo hace en el orden de Dios, por amor, un amor genuino, no fingido, le va a ir bien. Pero entonces hay matrimonios por conveniencia que son piedra de tropiezo. Le impiden incluso a algunos hermanos el hecho de poder llevar a cabo su ministerio o su trabajo, su visión o su misión para la cual Dios le envió a esta tierra. Por un matrimonio por conveniencia. Ok, bueno, hasta aquí nos quedamos. Claro que yo he estado recogiendo espiguitas y el más bendecido cuando recojo espiguitas soy yo. ¿Verdad? Porque se me recuerdan algunas otras cosas y salgo bendecido. Entonces quiero leerle el siguiente versículo que está en el Salmo 69. Pero antes de leérselo. Bueno, se lo voy a leer y después lo voy a contar. Está en la Biblia Pechita. Sea su mesa delante de ellos por trampa. Y su recompensa por piedra de tropiezo. Dice que interesante. Y su recompensa se convierta en piedra de tropiezo. Ok, quiero aclarar que algunas otras versiones dice que no lo dice que su recompensa se convierta en piedra de tropiezo, sino que sea un lazo. Lo dice de otras maneras. Por eso me llamó mucho la atención la Pechita, que es una Biblia que procede del arameo. ¿Verdad? Y que tiene bastante cosas muy, muy lindas, sobre todo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo también, pero en el Antiguo. Está aquí el Salmo 69. Es un Salmo que podría llamarse mesiánico. ¿Por qué razón? Porque en el Salmo 69, era una profecía de lo que el Señor está diciendo. Me dieron a beber hiel en vez de agua cuando tuve sed. Y eso fue lo que hicieron cuando Él estaba en la cruz. Es más, si quieren, leemos algunos versículos que ubican al Salmo 69. En esto vamos a ver así rápidamente si lo encontramos. Ajá, 69. y miremoslo ahí. Ala, es tantas cosas. Vamos a ver cuál es el título. Sálvame, oh Dios. Pero vamos a ir más allá. Por el celo de tu casa me ha consumido. Eso era lo que se decía el Señor cuando expulsó a los mercaderes. El celo de tu casa me consume. Cuando hice silicio mi vestido me convertí en proverbio para ellos. No, pero quiero llegar más adelante acerca de conocer mi afrenta. Alguien ven el verso anterior. Pero desde el 20. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión pero no la hubo. Busqué consoladores pero no los hallé. Por comida me dieron hiel y para su sed para mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces empieza él a decir qué es lo que le va a pasar a estas personas. Cuando veamos los contextos de este versículo tan tremendo de este capítulo y versículo nos damos cuenta que está hablando de Judas. Tremendo. Incluso después lo remata él lo remacha Pedro cuando pide que haya un apóstol en lugar de Judas quien dejó ese ministerio dice quien abandonó el ministerio. Entonces la recompensa de Judas eran 30 monedas de plata. Se convirtió en piedra de tropez o para él la traición entonces la traición es una piedra de tropiezo. Y hermanos miren aquí aquí tenemos que detenernos ver la palabra y ver en qué cosas encaja o no en nosotros pero yo creo que nosotros debemos de oír la palabra con una actitud de humildad para mejorar lo que no está bien al 100% para arrancar lo que no es bueno. Ok una vez dicho esto déjeme decirle lo siguiente todos los apóstoles de Jesucristo los apóstoles del Cordero los que caminaron con él todos consideraron que ellos hubieran podido ser traidores el Señor les dijo hoy uno de ustedes me va a entregar y se entristecieron pero ninguno de ellos dijo no, no, no quién será yo no yo jamás todos le dijeron seré yo ¿por qué se lo dijeron? ¿por qué le preguntaron seré yo? ¿por qué no le dijeron no Señor perdóname pero cualquiera que os once pero yo si no esa línea no la trabajo yo yo no soy traidor a mí no me van a decir traidor pero todos ellos dijeron seré yo porque yo creo que ellos reflexionaron en ese momento dijeron bueno aquella vez que nos dijo que regresáramos a Betania yo le dije bromeando con Sorna le dije sí vamos para que nos maten a nosotros también sí Pedro me dijo aparte de mí Satanás no será que y ese día yo me enojé mucho 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 no será que yo voy a caer en eso todos 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 le dijeron seré yo Señor seré yo Señor así que cada uno de ellos había en algún momento considerado el abandonar ese camino si no no hubiera preguntado y Judas también lo dijo y él era sólo que él no dijo Señor sino que Maestro eso lo hemos conversado no dijo seré yo Señor sino que seré yo Maestro ok porque no reconocía su señoría ahora entonces la traición es algo que alcanza el corazón del hombre así sí Señor yo sé que si yo dijera levanten la mano todos los que han sido traicionados en una iglesia levanten la mano todos los que alguna vez los han traicionado yo le aseguro que la totalidad de la iglesia levantaría la mano y se recordaría de aquel que les traicionó en una o en otra o en otra o en otra en otra cosa pero si cambiamos la pregunta y decimos ¿cuántos de ustedes han sido traidores? le aseguro que no se levantan manos porque para nosotros es más fácil reconocer el mal que nos hicieron a reconocer el mal que nosotros hicimos y el punto para limpiar el camino no es reconocer el mal que otros hicieron porque estamos limpiando nuestro camino entonces hay que decir bueno ¿será que yo he sido un traidor? y entonces empieza a ver a las personas que poder traicionar uno generalmente traiciona a los más cercanos uno a un enemigo no lo traiciona si esos ya son enemigos a los amigos a los que traicionan empezando entonces ¿será que traicioné a mi mujer? ¿será que traicioné a mis hijos? ¿será que traicioné a mi amigo? ¿será que traicioné a mi iglesia? ¿será que traicioné a mi pastor? ¿será que traicioné? empieza uno a hacer un breve escaneo ahí en la mente y decir señor yo quito esa piedra de tropiezo no quiero nada con los traidores no quiero nada con los traidores porque entonces lo que sucede es que el soborno que le dieron porque un soborno se convierte en piedra de tropiezo el soborno que le dieron se convierte en piedra de tropiezo incluso hay un dicho por ahí ¿verdad hermano? que cuando alguien recibe dinero así de esa manera no muy no lícita dice que se le va como agua vino así y así se le va bueno entonces sigamos ya dejemos a Judas en paz por lo menos aquí en nuestra predica porque no creo que esté en paz ahorita el señor dijo de él el hijo del hombre a la verdad va a hacer lo que está escrito de él va a morir pero hay del que el frío padre cuidado cuidado la antítesis aquí entre nos antes de pasar al siguiente versículo ¿cuál diría usted que sería la antítesis o tal vez no estoy haciendo bien la pregunta ¿de qué virtud sería la antítesis la traición? si me entendieron como no me contesta por eso es que de qué virtud es la antítesis y la traición va a serlo de otra manera ¿qué es lo contrario a la traición? la fidelidad la fidelidad ¿y qué dice la Biblia quiénes son a los que se llevan y los traen y los traen de regreso dice vi con él al Señor dice vi con él a los que son llamados escogidos fieles la antítesis de fidelidad es traición no es tan fácil alcanzar la fidelidad no es tan fácil y si no es fácil la piedra es traición hay que arrancarla en nombre de Jesús sí hombre es que a veces hacemos cosas tal vez nos confiaron un secreto y traicionamos esa confianza en una administración tal vez te contaron una cosa y traicionaste esa confianza o tal vez no fue una administración pero pero alguien te contó algo con mucha confianza y se descargó contigo y medio administración y traicionaste la confianza cuando lo contaste a otros entonces es bien importante que analicemos eso y lo extirpemos de nuestro corazón porque hermano tal vez este mensaje no sea popular tal vez fuera más popular si me pongo a consolarlo y a decirle aleluya hermano usted va a ser de adelante va a ganarse la lotería sin comprar número pero seamos sinceros y realistas el que te ama te dice la verdad y la Biblia dice que fieles son las heridas del amigo entonces tal vez esto puede ser confrontativo con algunos pero tenemos que decirlo tenemos que decirlo para que analicemos abramos nuestros ojos yo no yo francamente no pretendo predicar un mensaje popular no quiero decir oh Dios que él quiere llegar a doscientas mil vistas eso el mensaje va a llegar a donde Dios quiere que llegue y punto no pretendo ser un influencer un youtuber ni ninguno de esas funciones nuevas que hay ahora verdad profesiones a veces no simple y sencillamente trablar la palabra a los que el señor me puso a trablar la palabra y decirles tenemos que analizar si no hemos fallado en esto en esto en esto en esto y si lo hemos hecho si lo hemos hecho abogado tenemos que para con el Padre a Jesucristo el justo eso es despedregar arrancar la piedra amén bueno sigamos adelante pues vamos a ver otro versículo mientras el señor nos dé el tiempo en Proverbios capítulo 29 verso 25 este es tremendo este que lo voy a leer es tremendo voy a utilizar dos versiones pero la primera la pesita la iniquidad del hombre le pondrá una piedra de tropiezo pero el que confía en Jehová o en Yahweh como dice aquí estará seguro lo voy a volver a leer lo voy a leer con el propósito de que usted mire las dos puntas del lazo que tiene este proverbio la iniquidad del hombre le pondrá piedra de tropiezo eso está por un lado el de la balanza pero el que confía en Jehová estará seguro a ver a ver por qué la iniquidad del hombre y el que confía en Jehová será que digamos aquí yo puse este versículo por la palabra piedra tropiezo pero cuando miramos las otras versiones se nos aclara más el panorama le voy a leer otra versión o alguna otra y entonces usted se da cuenta que encaja con con lo que le voy a predicar vamos a ver proverbios capítulo 29 versículo 25 mírelo pues mire como dice esta versión el temor al hombre es un lazo la pesita dice la iniquidad del hombre le pondrá piedra de tropiezo entonces yo escogí ese versículo por la palabra piedra de tropiezo pero el punto es el temor al hombre es un lazo el temor al hombre es una piedra de tropiezo pero el que confía en el Señor estará seguro entonces basado en esto yo tendría que decirle que cuando uno le teme al hombre teme lo que pueda decir el hombre teme lo que pueda decir el humano eso es piedra de tropiezo para uno ay Señor Jesús y eso en este tiempo es bien fuerte lo que nos sucede hermanos digamos hemos cambiado tanto tanto en tan poquito tiempo para mí es poquito tiempo en el año 2000 usted no tenía Facebook bueno y el próximo año a saber si va a tener porque así como van las cosas creo que nos están preparando para tener otra red social con ese apagón que hubo nos dejaron bien claro bien bien claro se fue Twitter Facebook y Whatsapp en un apagón en donde todo el mundo trastrabió con sus honrosas decepciones desde luego pero es solo para que usted vea lo adicto y lo dependiente que somos en este momento la humanidad de estas cosas que nuestros abuelos ni las conocieron bueno y nosotros mismos no las conocíamos yo me acuerdo que yo di un mensaje que se llamaba la red barredera antes de que empezara toda la cuestión del internet como se usa ahora y hermano he criticado ampliamente que está hablando es una tontería ahí lo tengo eso fue antes en el siglo pasado lo di porque el señor me hizo ver eso las siete parábolas que están en Mateo capítulo 13 y la última que es la red barredera y entonces yo decía que la red barredera va a ser la última porque es un orden cronológico que también es un orden cronológico y que la última parábola era la red barredera después de eso ya no hay nada y eso es lo que nos ha tocado vivir ok pero lo que le quería decir es que ha cambiado mucho muchísimo muchísimo usted antes enviaba una carta yo creo que todavía está ese servicio pero hoy no hoy no incluso usted hasta puede enviarlo por correo y allá lo pueden imprimir hasta con todo y firma y hacer cuantas cosas más cambiamos muchísimo entonces dentro de ese cambio están las redes sociales en las redes sociales a veces es difícil opinar a muchos les cuesta decir la verdad y lo que sienten porque temen a lo que les puedan decir el hombre y se vuelve una piedra de tropiezo digamos dicen una afirman en una situación y entonces por no entrar en contienda pero no era así teme lo que le pueda decir el hombre la el temor al hombre se convierte en una piedra de tropiezo no permitas eso y como lo podemos hacer para no permitirlo el que le teme a Dios y crece en el conocimiento del temor a Jehová y en la aplicación del mismo le va a ser mucho más difícil temblar delante de los hombres temerle al hombre y como decía entonces el apóstol Pablo verdad si yo lo que estoy haciendo es tratando de agradar a los hombres entonces dejé de ser un siervo de Dios y eso es lo que está sucediendo con la corriente de este mundo en donde lo que uno diga puede ser una un alum una avalancha de gente que no está de acuerdo y por eso es que se hacen esos llamados call centers pero no son call centers las las granjas esas en donde ponen como se llama redes fake verdad falsas y entonces ponen tantos perfiles y tal vez es una persona que tiene 100 perfiles y está batallando contra otra persona y el otro se siente abrumado yo lo que te podría decir es no temas lo que te puede decir el hombre tienes que tener la confianza la seguridad si Dios te dijo lo que te dijo eso es lo que tú tienes que vivir tienes que hablar tienes que predicar tienes que hacerlo de acuerdo a lo que Dios te dijo pero para eso no puedes tenerle temor al hombre porque si no te va a hacer una piedra tropezo te dieron un trabajo pero tu jefe es es un adversario del evangelio y te empieza a fastidiar a fastidiar yo creo que tú debes saber que el que te dio el trabajo no es el hombre sino que es Dios si te lo quitan pues no te lo quitó el hombre Dios te quería dar una oportunidad más grande o te quería dar una enseñanza o era una prueba para darte algo mejor pero nosotros debemos de caminar con esa mentalidad con esa filosofía de vida así que esa puede ser una piedra de tropiezo que debe ser desarraigada yo voy a tratar de finalizar esta parte del tema en este zoom para poder en los otros cultos presenciales continuar hablando pero ya no del camino pero si de despedregar y de cuáles otras cosas podrían ser piedras de tropiezo ya sea en el camino en otro sitio pero ahorita yo creo que ya me di a entender porque me me concreté a piedras de tropiezo como lo dice alguna versión de la Biblia ok miremos otro versículo por favor Mateo este es tremendo hermano Mateo capítulo 16 verso 23 pero volviéndose él dijo a Pedro quítate de delante de mi Satanás me eres piedra de tropiezo mire la aseveración porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres wow que tremendo volviéndose él dijo Pedro quítate de delante de mi Satanás me eres piedra de tropiezo por qué razón porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las cosas de los hombres vaya pues aquí hay mucha tela que cortar y yo diría que lo primero que tendríamos que hacer es analizar por qué le dijo así y lo que sucedió fue que el señor le empezó a decir a los discípulos desde muy temprano en su ministerio que él iba a morir si usted cuenta las veces que el señor le dijo a los discípulos que era necesario que él muriera no se los dijo una ni dos ni tres ni cuatro ni cinco se los vivía repitiendo y él les decía voy a morir voy a morir el hijo del hombre va a ser entregado a los gentiles aquel el día que se pusieron a discutir quién era el más grande iban en el camino y él precisamente les dijo de qué discutían en el camino discutían quién era el más grande ¿por qué? porque él les había dicho que se iba a morir entonces ellos querían saber quién le iba a tocar en la posición de él de jefe de líder bueno entonces pero el punto es que el señor está diciendo me voy a morir yo voy a ir a la cruz entonces Pedro hermano qué tremendo porque porque lo que le dijo hasta bonito fue no señor cómo te vas a morir nunca te acontezca semejante cosa imagínese mire pues imagínese que un hermano en Cristo está platicando con usted y le dice el hermano ya te vas que yo creo que me voy a morir yo creo que yo creo que este diciembre no voy a comer tamales ya te vas que yo creo y el hermanito que está al que le está diciendo te reprendo cómo vas a creer vos hombre deja estar pensando las tonterías cómo vas a creer que nunca te pase semejante cosa que te pase lo que le pasó a Elías que pidió que le quitaran la vida y todavía está vivo y el otro responda quítate delante de mí satanás porque me eres fiera tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios y no estás pensando en las cosas de los hombres Dios mío el tiempo me avanza y bueno vamos a tener que conversar esto tal vez un poquito más no sé pero mi propósito era continuar con otro tipo de despedragamiento entonces el asunto es que el hombre no quiere morir el hombre no quiere morir no no estoy hablando de morir así de que lo entierran a uno le hagan cementerio y etc no estoy hablando que no quiere morir a sus pasiones no quiere morir a sus pasiones y Dios dice que debemos de morir a nuestras pasiones teníamos tal derecho y decir ok voy a voy a dejar ese derecho el señor me pone que lo deje entonces si tenía derecho a alegar pero no va a decir nada no va a decir nada está de alguna manera muriendo se equivocó y va y pide perdón está de alguna manera muriendo está muriendo a su yo a su ego entonces aquí en la piedra de tropiezo es pensar como los hombres en el sentido que no 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 vos tenés la razón más o menos lo que le pasó a Roboam cuando consultó a los consejeros de su papá Salomón y a los consejeros jóvenes que habían crecido con él el pueblo le había pedido que le bajara a los impuestos porque ya no podían los consejeros que venían de su papá Salomón le dijeron a Roboam le dijeron si bájaselo si sírvele hoy a este pueblo y te servirá por siempre sírvele como quien dice eres rey pero sírvele sírvele muere muere a tus ínfulas de tirano muere los jóvenes que estaban con ellos no ahorita ahorita les tienes que demostrar que solo tus chicharrones truenan decirles esto y esto y esto y esto y esto y vas a ver y qué pasó y no murió pero la voz de los jóvenes no era la voz de Dios era la voz de los ancianos la voz de Dios entonces por no morir fue una piedra de tropiezo de tal magnitud que esta es la hora que el pueblo israel está dividido en dos casas la de los judíos proceden de judá y la de los israelitas que proceden de todas las demás tribus perdidas de la casa de Israel nunca se pudieron unir y se van a unir hasta que venga el señor tremendo entonces no las piedras de tropiezo saquemos de nosotros toda piedra de tropiezo muramos a nuestras pasiones en el nombre de Jesús padre yo entrego tu palabra y te pido que la hagas rema en mi vida y que la haga rema en la vida de mis hermanos también y que podamos avanzar a una nueva dimensión para que podamos verdaderamente trabajar preparar despedregar el camino del señor en el nombre de Jesús gracias padre gracias hijo y gracias espíritu santo amén 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 y amén y y y y y y y y y Gracias por ver el video.